Colectivos feministas en La Laguna realizaron una protesta contra la violencia machista este domingo a las 18 horas. Las manifestantes se concentraron con mantas y letreros frente a la fuente del pensador en Alameda Zaragoza de Torreón y gritaron consignas contra la cultura del abuso a las mujeres, además de que reclamaron por la nula protección de las autoridades en casos de acoso, maltrato y hasta feminicidios. Minutos más tarde iniciaron un recorrido por la avenida Matamoros con dirección al poniente para arribar a la explanada de la Plaza Mayor, donde compartieron testimonios de violencia de toda clase.